A continuación, Noche de Miércoles. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto es Noche de Miércoles. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos desde el estudio principal de Telesucesos, Canal 29 UHF. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, arroba soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Los derechos constitucionales no se consultan. Esos fueron los argumentos que presentaron varios colectivos cuando se llevó adelante los procesos de legalización tanto del matrimonio igualitario como del aborto por violación. Se les decía que si es que se querían casar o si es que querían abortar, sometamos a consulta popular para ver si es que el pueblo ecuatoriano estaba de acuerdo con esos postulados. Los activistas de esos grupos dijeron que los derechos constitucionales son personalísimos y no se los puede someter a votación porque no se puede dejar de lado la libertad que tiene cada una de las personas. Desde el día de hoy y en adelante se lleva un debate importante en la Corte Constitucional relacionado con la consulta popular del año 2011 en la cual a través de la pregunta 8 se suprimió los espectáculos en donde medie la muerte de un animal. Varios hierros tiene esa consulta. Esa consulta tuvo como característica fundamental el pretender meterle la mano a la justicia y echaron la mano a los toros, a los gallos y a los casinos para legitimar y llamar a los votantes para que Correa y sus secuaces puedan hacer lo que quieren con la administración de justicia. Estaremos pendientes de lo que la Corte Constitucional resuelva y sobre todo entender que los derechos constitucionales no se consultan. Eso lo han dicho ustedes y lo han dicho los activistas. Dicho esto volvemos después de un corte comercial y les presentaré a mi invitado de hoy que es realmente un personaje. Tengo el gusto de presentarles en esta noche de miércoles a un personaje de Quito y no lo digo yo, lo dice el diario El Comercio. Con votación popular, un tipo que se dedica a la magia. Él no tiene ningún problema en decir que su mayor afición que es la magia es la de engañar a la gente pero engañarles desde la ilusión. Desde el 25 de octubre de 1980, el Sebastián Jarrín, el mago Sebas, vive en esta ciudad y se ha convertido en un personaje. ¡Sebas! Excelente, feliz de estar acá en tu programa. ¡Qué gusto me da! ¡Qué gusto me da que estés aquí! Tú sabes el cariño que te tengo, el afecto, la consideración y la admiración que te tengo. Gracias por venir a mi programa, Sebas. Pues es un honor estar acá representando a los magos, representando un poco a la voz del voluntariado. Entonces entiendo que hoy vamos a conversar un poco sobre eso. Un niño nacido en Quito, criado en San Juan. Es correcto. El barrio de San Juan, el tradicional barrio de San Juan. Cuéntanos sobre tu tierra, sobre esa parroquia. Sí, esa parroquia, ¿no? San Juan es una parroquia aquí. Bueno, es un barrio bastante peculiar, lleno de piedras. Cuando yo estaba ahí, con la calle de piedra todavía, los famosos motes de San Juan, las calles inclinadísimas, las gradas. Entonces era un sitio muy habitable, muy bonito. Los vecinos te cuidaban, jugaban hasta altas horas de la noche. Pues ahí crecí con casi todos mis primos en la casa. Haste cuenta que era como que la vecindad del chavo, más o menos. Como con un montón de patios y un montón de peladitos ahí jugando. Oye, y el mote de San Juan, ¿por qué no progresa? Yo paso por ahí y es la misma puerta vieja de hace 50 años y la gente haciendo cola. Y no es que es como otras grandes marcas de motes de Quito, que no voy a decirle el nombre porque no han pautado. Pero claro, los motes de San Juan siguen siendo siempre lo mismo, ¿no? Probablemente esa es su estrategia de venta, ¿no? Supe que en algún momento alguien le ofreció hacer franquicias, pero las personas, sin embargo, no accedieron a eso. Tendrán sus razones. Pero creo que eso es justamente lo que cautiva a muchos esa imagen de hueca que tienen, ¿no? Muy cercano a la iglesia. Vos ibas a los grupos de la iglesia católica, hacías voluntariado, etc. ¿Es un valor importante en el Ecuador de la modernidad y en el mundo el estar cercano a la iglesia? Yo creo que sí. Y te voy a contar luego, voy a entrar a por qué estoy peleado con la iglesia, porque me he peleado, de hecho, con la iglesia. ¿Te has peleado? Por supuesto, formación cristiana desde mi hogar, luego en el colegio estuve en el San Gabriel, y desde ahí, desde los 14 años ya comencé a formar parte de los grupos juveniles. Estuve en un grupo juvenil de la Basílica, de la parroquia, el Perpetuo Socorro, y finalmente donde ya me sentí ahí, que era mi casa, es en La Dolorosa, ¿no? Por el tema del colegio, el amor a la Virgen, la Dolorosa. Ahí surgieron algunos proyectos interesantes, estaba inmerso en crear, tú sabes que a esa edad muchas veces te da la rebeldía. Entonces mi rebeldía era justamente no estar de acuerdo con las cosas que pasaban. Entonces armé un par de proyectos, por ahí a algunos de los párrocos no les gustó la idea, y es ahí donde ya comencé a pelearme un poco con la iglesia, pero sin embargo no desvincularme del tema religioso y de valores. Porque claro, no nos olvidemos que la iglesia es una institución que está llevada por los hombres y que muchas veces tiene esa persona que llevar por un ladito y a veces no nos gusta. Oye, el Benedicto XVI en alguna de sus intervenciones, cuando salió al balcón, digo, decía que la iglesia no está susceptible, es una institución que no es susceptible de relativismos. ¿Vos crees que la iglesia tiene que mantenerse firme en las cosas que crees? No, para nada, yo creo que necesita una evolución. De hecho, el actual Papa ha dicho que ya es necesario que dejes tanto de rezar y que salgas a la calle. Y cuando piensas eso y le dices eso a los adultos o a los sacerdotes que ya tienen muchos años, pues crea conflicto. De hecho, yo no soy una persona que está sentado en la iglesia ahí. Yo prefiero hacer las cosas afuera. Oye, y una de las cosas que se le achaca en la historia a la iglesia es justamente el tema de la Inquisición. Y quemaban a las brujas. Vos eres una suerte de brujo moderno, ¿no? Sí. Te hubiesen quemado a vos, ¿no? Yo creo que sí, me ha tocado lidiar muchas veces con eso, créeme. De hecho, me he topado con un par de sacerdotes que han estado en algún show mío. Y enseguida puedes ver cómo se frunce su seño y cómo se molesta, ¿no? Ya. Entonces, llega a ser algo incómodo. Algunos me han acusado de brujo, ¿no? Yo no veo la brujería. No, a mí no me topes. A mí no me han escogido. Exacto, sí, de hecho sí, ajá. Ya, ok. Pero bueno, para ti la magia es ilusión. La magia es un engaño positivo, ¿verdad? Por supuesto, es un engaño positivo porque te despierta la mente. De hecho, ese es el objetivo mío, despertar la mente, despertar tu corazón, para que pienses un poquito más allá de la realidad actual. Ya. Entonces, no solo con la magia, sino con un mensaje. ¿Cómo podemos hacer las cosas? Esa es una herramienta que yo he encontrado ya desde hace 10 años. Ya. Oye, ¿cuál es tu público más difícil? Porque yo, por ejemplo, cuando he tenido magos en las fiestas de mis hijos o de los compañeros de mis hijos, siempre los niños como que le buscan la forma, encontrarle la explicación de lo que vos haces. Y te dicen, ah, no, te sacaste de por ahí, de por allá. ¿Vos crees que los niños es el público más difícil? ¿O cuál crees tú que es el más complicado? Creo que sí. De hecho, muchos de los magos temen a la magia infantil, porque el niño, por naturaleza, es muy preguntón y muy curioso. Entonces, siempre está muy pendiente. Y el cerebro de los niños, acuérdate que todavía es un cerebro muy activo y muy virgen. En cambio, el adulto tiene un distractor. De pronto le llega un mensaje y ya, perdiste interés. Y dejaste de ver algo. En cambio, los niños están así. Y sí, llega a ser un público difícil a veces. Pero yo creo que hay que conjugar lo que yo tengo, el amor a los niños, la paciencia, el cariño. Entonces, y claro, el amor a la magia. Conjugas todo eso y ya, las cosas van fluyendo. La magia con corazón, tu proyecto, con el que estás desde el año 90. Es correcto. Y a 20 años. ¿Por qué te nace esa idea? ¿Qué es lo que te hace creer, Robos, que algo así puede cambiar un poquito esta sociedad? Siempre pensé en hacer cosas que cambien y que generen impacto. Cuando estaba en los grupos sociales, sentía que llegaba hasta cierto punto, porque todo tiene un ciclo. Entonces, los chicos estaban dos, tres años y obviamente tenías que cambiar, porque ya vienen otros intereses y había un recambio generacional, que es bueno. Pero en ese cambio se olvidaban muchos proyectos, no eran continuos. Entonces, ahí es donde yo me molestaba y decía, yo no puedo ser parte de un grupo que se olvida lo que hicieron los de atrás y comienzan de cero cuando podrías hacer ya un proceso continuo. Entonces dije, bueno, vamos con la magia. Me gusta la magia y vamos a llevar un mensaje. ¿Cómo lo hago? Comencé a hacer shows gratuitos en hospitales, en escuelas, en sectores pobres. Pero ahí identificó un gran problema porque iba y muy pocas veces regresaba. Se me hacía difícil ir porque tenía una agenda súper amplia. Ya. Entonces volví a caer en lo que yo justamente odiaba, la continuidad. Ahí es donde dije, bueno, vamos con el tema de la magia. Centrarnos definitivamente con dos o tres organizaciones o fundaciones con las que sí pueda yo tener un proceso de continuidad. Ya, sí, porque esto de la calentura un ratito y después dejar. Inclusive tú mismo te habrás sentido desmotivado algún rato. Por supuesto, por supuesto. O sea, llegas a un momento donde te cansas. De hecho, cada diciembre para mí es afortunado porque tengo un montón de shows, pero también ya físicamente te cansas. Entonces necesitas esa motivación. ¿Qué motivación más cuando ya tienes un proceso armado con objetivos clarísimos hacia dónde vas a llegar? Entonces ese yo creo que es la mayor motivación. El truco es un es es consiste en que la mano sea más rápida que la vista en la magia. No necesariamente. René Labán era un mago que era súper lento, ya un mago de 70 años aproximadamente y para colmo no tenía una mano. Entonces imagínate. Y era súper lento y una de sus frases era, no puede ser más lento. Él no hacía un truco de manos. Hay efectos o juegos donde efectivamente sí debes usar la mano rápidamente. No me gusta mucho y de hecho cuando hago magia yo trato de levantarme las empuñaduras para que nadie crea que aquí hay algo escondido, que es lo que comúnmente se cree, ¿verdad? Bueno, ahora, te dedicas a la labor social, estás cerca de la gente y eso, ¿qué experiencias te ha traído? Rescata una, dos, dos que tú digas, esto no me voy a olvidar hasta que yo me muera. Bueno, voy a comenzar por una de las últimas, en Brasil. Estuve en Brasil, conocí a unos magos, firmé con ellos un convenio para que Magia con Corazón también funcione allá. Fue increíble porque estos son 28 magos que están haciendo lo mismo. Y me dijeron, oye, ¿tienes algún problema en ir a un barrio pobre tipo favela en Sao Paulo? Pues no, vamos. Ok, por cosas de la vida me dicen, ¿sabes qué? Más bien, vámonos a Río, porque en Río va a haber un evento de magos y vámonos para allá. Yo ya tenía fondos porque había hecho unas presentaciones en Brasil y le digo, bueno, pues vámonos para allá. Y me llevan a la favela. Y yo creo que esa es una de las, de los impactos más grandes que yo he tenido porque, lastimosamente no hay documentación de eso, porque fue, de hecho, ingresar ya fue algo complejo. Ver a niños de 14, 15 años con unos fusiles de francotiradores, ver, se sentía, se sentía la delincuencia, se sentía el dolor, se sentía, se sentían tantas cosas. Yo llegué cargado. De hecho, tenía miedo a presentarme, no por lo que tenía a mi alrededor, sino porque sentía que me iba a quebrar en el show y que me ha pasado algunas veces. Cuando me presenté fue exquisito, los niños estaban muy felices. Para entonces yo había preparado un poco de mi show en Portuñol, una mezcla entre portugués y español, para que me entiendan un poco, sin embargo lo entendieron muy bien. Pero cuando terminó el show fue exquisito, ya me liberé de todo y los niños estaban felices. Me cuentas cómo te fue ahí, me cuentas cómo te fue ahí después del corte. Volvemos con el Mago Sebas en esta noche. Y los amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola linda, ¿qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh, es una carta para Nick! ¡Quiere que se la demos! ¡Nick, léela! Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. No. Último segmento de noche del miércoles. Y, Sebas, estaban los niños en Brasil. Entonces, se acercaron, todos felices, yo quería, por supuesto, una fotografía con ellos, pero los magos que me dijeron es, es hora de salir. No, pero fíjate que no. Ya, es hora, corta tu show, ya, basta, no más. Es porque tienes un horario de ingreso y uno de salida. Ah, bueno. Ya. Entonces, era momento de salir, porque si ya no sales de esa hora, es muy probable que ya no salgas después. O sea, ya te quedas ahí. Entonces, te tocó. Absoluto abandono del estado, no entra la policía. No, 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 para nada. Ahí es la ley del más fuerte. Es la ley del más fuerte. De hecho, abajo en la favela sí había un cordón grande de policías, los del famoso BOPE. Que son una especie de Robocop gigantes y armados y, bueno, una cosa de locos. Ya. Pero adentro es otro mundo. O sea, viven a su manera, digamos. Sí, 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 no hay ley ahí. O quizás es la ley de ellos, ¿no? De los grandes carteros que están ahí. Bueno, en el año 2021, ahora hace poco, hace 10 días quizás. ¿Cuánto llevamos hoy? Que si, no, 16. Sí, hace 10 días. A 11 días sales tú en el diario El Comercio como uno de los personajes de la ciudad. Sin hacer campañas, sin estarte promocionando, sino más bien la gente que te conoce te impulsa en eso. Oye, chévere, ¿no? Chévere que la gente te reconozca así. Sí, de hecho me llevó una gran sorpresa. Recibo una llamada del diario El Comercio y me dice, oye, estás nominado. Le digo, ¿nominado a qué? A ser uno de los mejores quiteños y que nos cuentes tu historia. Le digo, oye, ¿pero quién me nominó? Una fundación a la que tú ayudas. Bueno, gracias. Y de ahí en adelante perdí un poquito el rumbo de cómo iban las cosas porque estaba muy apurado y no pregunté. Cuando una amiga me dice, oye, ya estás listo para votar, te estamos votando por ti. Yo no sabía absolutamente nada. Desde entonces ellos, mis amigas, mis amigos del colegio armaron su propia estrategia para que la gente vaya votando. Y gracias a Dios, pues estaba dentro de los tres más votados, que para mí es, más allá de ser un honor, es un compromiso. Es un compromiso grandísimo, porque eso quiere decir que lo que he venido haciendo está algo medianamente bien. Y por supuesto me motiva para hacer las cosas mucho mejor y seguir entregando más. Pronto estarás en la pantalla de Telesucesos. Adelántanos un poco, porque así como decimos que abogado que no litiga no es abogado o mago, que no hace un truco de magia, no es mago. Pues sí, pronto estaré aquí en esta casa que me ha abierto las puertas. Lo que vamos a hacer es algo diferente. No vamos a tratar de hacer solo magia, sino que lo vamos a poner en contexto social o en un contexto político, un contexto actual. Y eso no es muy fácil que digamos. De hecho, yo me he especializado también en hacer magia corporativa. Es decir, una cosa es hacer magia y sacar un pañuelo y decir, eh, apareció el pañuelo. Pero corporativamente como lo haces, entonces debes, debes tener un diálogo y debes tener un contexto para llegar hacia el resultado que quieres. Lo vamos a, lo vamos a hacer acá en esta hermosa casa que se va a llenar de magia desde, desde ya. Muy bien. Ahora, en esta mesa, en la noche de miércoles, sorpréndenos con un truco de los tuyos, de los más sencillos que tengas. Ok, ok. Este, mira, te, te voy a enseñar, te voy a enseñar uno que tengo por acá. Bueno, te cuento rápidamente la historia. Esto lo hice en México. Era un pueblo de, de más o menos 150 personas. Es una locura. 150 personas. Nunca habían visto magia. Mi show estaba previsto para que dure más o menos 30 minutos. Terminó siendo dos horas. Cuando hice esto, la gente se volvió loca. Porque les dije, mira, tengo cuatro monedas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Si yo agarro una y me la llevo al bolsillo. Mira, de hecho, está aquí y te la enseño. Y la dejo caer acá en el bolsillo. ¿Cuántas tienen que estar en mi mano? Tres. Normalmente la gente responde eso, pero mira, tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. Ya. Así funciona. Lo que pasa es que este mago que me regaló estas monedas me dijo, mira, estas monedas son súper mágicas. Porque ellas se trasladan de un sitio a otro. Ya. Entonces, nuevamente, mira, agarro la moneda, me la pongo aquí en el bolsillo. De hecho, va a sonar. Ya sonó, ¿viste? Entonces, aquí en mi mano, ¿cuántas debería tener? Tres. Por supuesto, tengo una, tengo dos y tengo tres. Muy bien. Pues, las matemáticas no, no se equivocan porque tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. De hecho, la gente siempre se confunde y yo a veces también me confundo porque digo, ¿cómo funciona esto? ¿No es cierto? Exacto. Imagínate, antes tenía tres y ahora ¿cuántas tengo? Cuatro. Claro, tengo cuatro, pero mira, si yo tomo mágicamente una de ellas, la llevo acá, y es más, sonó nuevamente, ¿cuántas debo tener en mi mano? Tres. Tres, claro que sí, tengo una, tengo dos y tengo tres. Ajá. La magia funciona de una forma tan inexplicable que a veces la gente se confunde porque tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro nuevamente, ¿no? Y la gente, la gente no lo puede creer porque yo puedo así contar, imagínate el récord, son diez días sin dormir, sin ir al baño, absolutamente nada para contar que tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y así funciona la magia, imagínate, es una locura, total locura, ¿no? Y en el bolsillo tienes dos más. Por supuesto, claro, tengo, tengo aquí las monedas, mira, aquí tengo. Ya, ya. Ajá. ¿En qué? Ajá, 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 así funciona la magia, imagínate haber tenido tres y luego nos fuimos para ¿cuántas? Cinco. Para cinco, es una locura, ¿no? Ya. Cinco monedas en mis manos que, claro, mira, cinco monedas en mis manos que así, como te digo, se reproducen, se van, se vienen, pues cinco monedas que si yo quiero, mando una acá, ¿cuántas debería tener en mi mano? Cuatro. Cuatro, claro, tengo una, dos, tres y cuatro. Ya. Si yo agarro otra más y se va para acá, ¿cuántas tengo? Tres, claro. Tres, no mentira, tengo dos. Ajá, 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 y como te digo, así, así, pues. Puedes pasar todo el día. Todo el día, toda la noche, todo un mes teniendo cuatro monedas en mis manos. Ay, perdón, tres, no, disculpa, sí, ya, ya a veces hasta pierdo la cuenta de cuántas tenía en mis manos porque agarro uno, pongo acá y ¿cuántas tengo? Dos. Ya, sí. Ya, sí. Como ven, el modo de Sebas es bastante ingenioso y bastante recursivo. Bueno, y ahora, el contagiar de este gusto que tú tienes, el transmitir a más gente la afición por la magia, ¿es complicado? Sí, 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 porque la magia, y es como la política ahora. Yo lo veo en algunos aspectos muy parecidos. Yo siento que no tienes una generación hacia atrás que esté enfocado, que le guste la política. Ajá. Porque tienes muchos distractores, el internet, el YouTube, el TikTok, lo que sea, pero ya no se centran, entonces es muy complicado. De hecho, yo tengo cuatro chicos que los estoy formando, que los he formado para que ellos sigan adelante en el tema de la magia. Ya. Lo más importante no es eso, lo más importante, lo que yo busco es gente que se una a mi proyecto. Era, era mi esposa, mi hija y yo contra el mundo. Ya. Y de pronto vinieron dos magos locos, más locos que yo, y me dijeron, oye, te vamos a apoyar. Hoy somos ocho magos que estamos haciendo lo mismo, pero dije, bueno, tanto mago, ¿qué vamos a hacer? Solo magia. No, yo necesito algo más. Entonces, hoy tengo también más de doce voluntarios. Ya. O dontólogos, doctores, psicólogos, ingenieros del sistema, que ellos también se unen a este proyecto. Entonces, ya no es solo un tema del loco del mago Sebas. Es un tema que ya estamos tratando de tomar profesionales para que cada uno pueda desde su trinchera apoyar en este valor de cambio. La solidaridad en Quito se ve manifestada en varios, en varios aspectos, en varias formas de acercarnos a la gente. Ahora que estamos muy cerquita de la Navidad, Sebas, ¿qué es lo que tienes planificado hacer? Bueno, tenía un show el 19 de diciembre, pero nos lo canceló el municipio por este tema de la decisión del COE. Entonces, este show era un show abierto. Oye, tú tienes que ayudarnos a desaparecerle al señor Zapata. Porque ya no vuelva más. Sí, oye, yo te digo lo mismo. A mí siempre me caía muy bien, pero me encantaría conversar con él algún rato. Nos canceló este show. Era destinado para los niños de la calle. Entonces, habíamos tenido algunos temas de donaciones. Lastimosamente tuvimos que cancelar. Pero como no me gusta quedarme quieto, entonces dije, bueno, ya me cancelaron uno. Entonces, 19 nos vamos a centrar en el homenaje al albergue La Dolorosa. Y el día 19, también en la mañana, vamos a estar en Barrio San Francisco. Es un barrio precioso. Que está arriba, arriba, arriba. De Guápulo hacia arriba. De Guápulo hacia arriba. Hacia arriba. Ya. Bajas, bajas la quebrada y te vas a la montaña del frente. Ya. Donde ni siquiera la gente cree que hay ciudad. Ahí vamos a estar. Donde suelen ser, por lo general, los incendios y esas cosas. Sí, en esa parte. Entonces, nosotros trabajamos también con este proyecto bien bonito de llevar más. Antes de que concluya, porque ya mismo se nos termina el tiempo. Un truco más del mouse. Ok. Mira, este me encanta. Friando más monedas. No, no, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No voy a hacer más monedas. Mira, fíjate. Aquí tengo un naipe. Mira, yo voy a hacer así y tú me vas a decir alto cuando quieras. Ya. Vamos a estar con la cámara. Ah, vamos a estar con esta cámara. Mira, yo voy a hacer así y me vas a decir alto cuando quieras. Alto. No, pero fíjate que mis manos son... Ahí sí van medio rápido. Entonces, es que sí, rápido. Ya. Ya. No, pero no hago todavía. Entonces, nos ponemos los tiempos. Listo, dale. Alto. Ya, muy bien. Mira, la carta que he escogido es esta de acá. Yo la voy a poner ahí para que la puedan ver todos. Yo no la he visto. Entonces, la voy a poner ahí y la voy a mezclar. Listo. Dime, ¿cómo quieres que yo sepa cuál es tu carta? ¿De la forma mental o de la forma fácil? De la forma mental. ¿Seguro? Sí. Va. Pues va de la forma mental. Más o menos tu carta debería estar por... Creo que debe ser esta. ¿Era esta? No. ¿Seguro? Ajá. No. Uy, entonces estamos bien complicados. Oye, ¿y le puedes decir a la gente cuál era tu carta? Porque yo de la forma mental no funcionó. ¿Le puedes decir cuál era tu carta? Sí, era... ¿Y tienes que escucharlo tú? Sí, sí. Era el 8 de brillos. 8 de brillos. Sí. Verás, lo que pasa es que yo te hice trampa, la verdad. Porque ya me salió mal el efecto, ¿no? Ya. Entonces uno debe ser recursivo. Mira, me encontré este alambre ahí pelado por ahí. Que hoy va a ser mi varita mágica, ¿ya? Entonces mira, mi varita mágica lo que va a hacer es esto. Y aquí ya está grabada tu carta. ¿Sí la ves? Ya. ¿La ves o no la ves? Sí, sí. Sí. Espérate, para que la veas mejor. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a jugar con fuego. Eso. Para que... ¿Te acuerdas que te dije que vaya tomando una forma? Ajá. Ajá. Entonces, fíjate. Dime si esta es o no tu carta. El 8 de brillos. El 8 de brillos, ¿verdad? Ahí estamos. Vamos, no sé si se puede ver. La voy a poner aquí para que todo el mundo la pueda ver en mi mano. 8 de brillos, ¿verdad? Híjole, menos mal. Me encontré ese alambrecito allá recursivo. Si no, si no te salía mal el truco. Sí, 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 sí. Eso es una locura. Fantástico, Sebastián. Fantástico. El Sebastián va a estar en Telesucesos muy pronto. El Sebastián puede estar en su casa, puede estar en sus reuniones, porque todo lo que él hace siempre es con el ánimo de poder ayudar a más gente. Sebas. Sí, muchas gracias. Y ahí yo creo que es importante hacer una pequeña aclaración, me regales un minuto más. Yo tengo mi vida profesional, yo tengo mi negocio y hago algunas cosas. Antes yo financiaba directamente el proyecto, pero hoy lo que hago es que cada función que yo hago y que muchas veces cobro, va ese dinero destinado a este proyecto. O alguna persona que lastimosamente está pasando por una calamidad doméstica, algún enfermerado o algo, me contacta. Mago, Sebas, ayúdame. Nos juntamos con los magos, hacemos una función en el teatro y todo lo que se recaude, absolutamente todo, va para esa causa. Al año más o menos de entre dos mil a cuatro mil dólares de donaciones. Y creo que esa es la particularidad de este proyecto. Sebas, te agradezco. Me ha dado muchísimo gusto que estés en mi programa. Pronto nos veremos en las pantallas de Telesucesos. Gracias por estar acá, te felicito, te animo a que sigas adelante. Tú sabes cuánto te admiro y te quiero. Muchísimas gracias. Vamos adelante con la noche del miércoles. Nos vemos dentro de ocho días, cuando ya falten solamente quince para que se acabe este dos mil veintiuno. Que tengan una buena noche, que descanse. Nos vemos esta noche del miércoles. Chao. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal veintinueve, UHF presentó Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. A continuación, Vida Misionera.